Llegando al glaciar Y mi cabrón se dice que ya llegó aquí antes Apuro, papá pitufo Amén 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 Adiós Amén 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 ¿Qué dices? Ya casi llegando Estamos cerca Es bastante, parece un poco Amigas, por qué Rubí me pidió hielo Quería snow Rubí, ahí voy por tu hielo, hija Mi casa está muy lenteja Te caes en la cabeza Está frío A tocar el hielo de hace millones de años Mi casa, papá pitufo ya llegó Mira qué gracia, cómo hace la pierna Esto tiene abajo Hey Rubí, I got your eyes You asked me for snow and ice, look It's pretty cool El agua se derrite El agua se derrite Se viene para acá Apuro hielo Apuro hielo Apuro hielo No va de noche No va de noche Pode ser Sí Toca